Ok, ahorita nos van a contar un chiste Ya, viene Bueno, esta es la historia de una persona que era igual como yo tenía un billar, un lugar donde se vendía cerveza y todo, ¿verdad? Entonces un día contrata a una persona nueva para la barra y cuando la contrata le dice, mira, ¿sabes qué? Pues aquí hay que atender al cliente, todo así, está bueno En esto, está medio entrenándola allí y llegan unos clientes, seis, siete clientes juntos llegan y ya los empieza a atender y le dice, ¿sabes qué nomás? Pues son muditos Todos eran mudos Entonces agarra y ya los empieza a atender y dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a algo a hacer a la tienda Regreso en un momento Y le dice, ok, está bueno Dice, mientras, tú te quedas aquí, atiéndonos bien Sí, está bueno Se fue aquel y ya empezaron los muditos, otra ronda y otra ronda y tomaron tres, cuatro rondas y ya estaban medios Pero así, cuando de repente que le dice a uno de ellos volteó a ver de la barra al bartender y le dice 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 Se quedó el bartender así nomás diciendo A Chihuahua Dice, ¿qué estará pasando? Y luego, al ratito otra vez, dice Y que se queda así Y luego los otros muditos, todos le hacían Lo volteaban a ver y le hacían Y se quedó él así ya más chiviado Dice, ¿qué está pasando? Dice, hombre Y dice, me tengo que poner las pilas Al ratito, al ratito le vuelve a decir el mudito Le hace la señal, dice Ah, 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 ah Y vuelve a ver a los otros muditos y los otros le hacen Ah, 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 y agarra y pela Se dice, mejor yo me voy Esos aquí me van a matar Cuando va saliendo, va llegando Y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que ya? ¿Por qué me dejas el negocio solo? Dice, no, es que Jefe, dice Ahí están esos pinches mudos Ya están pedos Y lo que quieren es matarme ¿Cómo? Sí, me están diciendo que me van a matar ¿Pero cómo? ¿Por qué? Dice, no sé Pero ellos me están diciendo Dice, ¿qué te dijeron? Dice, no, es que mire Estaban ahí y ya van como dos, tres veces Que me dicen, dice Ah, 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 ah Y luego los otros muditos me hacen también Ah, ah Dice, oh, no, no hay problema Dice, ¿cómo que no hay problema? Si me dicen que me van a devuallar Dice, no, ellos están cantando A Chihuahua Dice, ¿cómo que cantando? Dice, sí Dice, están diciendo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y los otros muditos dicen Llorar 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 Es lo que están haciendo Están cantando nada más Y el pelado ya estaba con miedo Dice, aquí me van a devuallar Así como tú Que ya mejor te vas Me voy a esa cosita